Bueno, queremos saludar a Aurelino Pedro Filio, espero haberlo dicho bien, de la ciudad de Cafelandia, interior de Sao Paulo, Brasil, nos está viendo, dice, nos mandó un mensajito al 09978756, así que bueno, dice, acá soy conocido por hacer jueguitos con algunas frutas y objetos de varios tipos. Oh, mirá, impresionante, mirá, lo estoy viendo por WhatsApp, mandó un video para que lo veamos, mirá, mirá esto, hace jueguitos con diferentes objetos, mirá, qué talento, che, impresionante, qué increíble, mirá, se parece con el pelo y la barba, se parece a un amigo mío de Argentina, literal, se parece, mirá, qué impresionante los talentos que hay, ¿no? Se las escribió muy bien en español, muy bien, sí, sí, me sorprende, me sorprende, muy bienvenido, bienvenido, bienvenido a Pasalos Boys, bienvenido, hermano, bienvenido, hermano, digo, hermano, porque es filho, ah, claro, es filho, claro, está bien, bueno, gracias por los mensajitos que nos están llegando desde Brasil, Sao Paulo, eh, Cafelandia, mirá vos, che, qué bon, qué benza, impresionante, ¿no? Bueno, un saludo a toda la gente de Sao Paulo, ya, de Cafelandia, eh, a nuestro amigo Pedro, ya, claro que sí, vamos arriba con esos jueguitos, bueno.